¡Wake up! ¡Wake up! ¡Wake up! Un sistema infalible para provocar una sensación reinante de muerte inminente que fue implantado en su mente en su infancia y que ahora mora dentro de usted por el resto de su vida, causándole un malestar general. En nuestro programa de vida, en el que está participando voluntariamente o no, puede experimentar los síntomas siguientes. Boca seca, ojos llorosos, pérdida de cabello, ansiedad por comer su pelo, pérdida de percepción del tiempo, miedo, ding-dongs, ansiedad, manías depresivas, psicosis, sensación de felicidad, depresión, colores vivos, ponis, lasers, imágenes de duendes voladores, depresión en general y arrebatos por emociones muy fuertes. En este programa hemos desarrollado un CD que contiene 12 pistas de audio y que se denomina 12, que son muy fáciles para escuchar y que le ayudan a lidiar con su nueva condición. Este es un ejemplo. Gracias por su tiempo y buena suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.